Minal Hamani, protagonista de Raka, la película de Gerardo Herrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Nada, nosotros también. Y nosotros. Nos hacía mucha ilusión. Es verdad, no habíamos coincidido contigo, o sea que nos hace mucha ilusión. Raka es un thriller de espionaje que nos sumerge a los espectadores, digamos, en lo que es la guerra contra el ISIS. Y también el ISIS mismo, ese estado islámico, está ambientada en el año 2014 y Álvaro Morte y tú sois dos agentes infiltrados que os metéis de lleno para atrapar al Jordano, que es el hombre a cazar, el villano de esta historia. ¿Qué te atrajo a ti de este guión? ¿Lo primero? Pues mira, lo primero que era una película de acción, un thriller. Tenía muchas ganas ya de poder meterme de lleno en ese género. Y sobre todo con un personaje que es espía. Eso para mí fue lo fundamental. Es verdad que luego abarca ciertos temas que a mí me generan muchísima responsabilidad. Y también hay un personaje que es el que interpreto, que es el de Melika, que es prácticamente una mujer que lo ha perdido absolutamente todo. Y también lo que yo recalco de esta película es que cuando hablamos del ISIS, en mi caso, yo hablo del terrorismo, del terror. Del terror que abarca a toda la población, a todo tipo de personas de todos los orígenes, independientemente de la religión que profesen. Entonces, para mí eso fue fundamental porque aparte al personaje de Melika le pasa algo bastante heavy, que al final es el motor que ella tiene para poder adentrarse en ese mundo, porque es un mundo totalmente inesperado. La Europol la contrata porque es físicamente del origen que tiene y lo que ha vivido. Yo creo que también lo usan para poder atraparla y para poder adentrarse y encontrar las coordenadas del Jordano. Y a la hora de afrontar un personaje así, esta enfermera de Ceuta, como actriz, ¿cómo lo estudias? ¿Eres actriz de guión, me aferro al guión, que es una de las opciones, pero también me documento, intento explorar, intento, no sé, buscar referentes? ¿Cómo es tu proceso? Mira, yo por ejemplo, tuve muchísima suerte, la verdad, porque Gerardo Herrero es un gran productor, pero es un gran director. Entonces, hicimos muchísimo trabajo de mesa con Gerardo y con Álvaro, destripando absolutamente todo y todas las situaciones donde podíamos adentrarnos dentro de ese imaginario colectivo en el que estábamos obviamente los tres. Entonces, luego es verdad que yo, en el momento en el que estoy de mi vida, sí que necesito abrir un guión o un texto en mi casa, porque al final la mayoría del tiempo de mi vida lo paso en mi hogar y cuando estoy trabajando genero esa estimulación imaginaria a través de la música, obviamente, a través de documentales. Gerardo también es una persona que no solo está con nosotros en el set de rodaje, sino también fuera de, te ofrece muchísimos artículos, está muy pendiente de que te sigas documentando con cosas que para él son totalmente necesarias para intentar naturalizar y humanizar, sobre todo, este personaje. Pero yo también soy una mujer de intuición, soy una mujer que me gusta mucho tirarme a la piscina y ya se verá qué ocurre. No pienso tampoco en que haya alguien que me vaya a sostener, que por cierto, en este proyecto me ha sostenido todo el equipo, tanto el de Marruecos como el de España, pero sí que ese arranque que también tiene el personaje de Melika, trabajar desde ahí mola mucho. Y antes decías que había muchos temas de los que sientes cierta responsabilidad al hablar. No sé si un poco la violencia contra las mujeres, la situación de muchas mujeres a las que el Estado Islámico trata de esa manera como muestra la película, era una de las cosas que te interesaba ahondar y te interesaba denunciar. Hombre, sí, por supuesto, pero también es verdad que el personaje de Melika, cuando ella se adentra, tampoco es tan consciente a dónde va. Bueno, yo trabajé con Gerardo previamente que efectivamente esta mujer la habían formado. Habría tenido seis meses de una formación específica para poder, bueno, tener las herramientas necesarias para poder abarcar esa aventura, ¿no?, entre comillas. Pero sí que es verdad que luego a medida que iba pasando el rodaje y a medida que iba interpretando el personaje de Melika, también entendía que estas mujeres están manipuladas, están... Realmente ellas piensan en ir porque hay muchas que las captan, ¿no?, a través de internet, de muchísimas maneras. Y yo lo que también me he dado cuenta que al final cuando estás tan vulnerable y estás en una soledad absoluta y no hay nadie a tu alrededor que te puede... Que sientas que te quiere o que te proteja, cuando encuentras eso a manos de otras personas que te hacen creer que están ahí por y para ti, el hecho de que ellas vayan a esos lugares y luego vean exactamente lo que hay, porque estamos hablando también de una esclavitud en el siglo XXI de mujeres y de hombres que también tienen un abuso de poder contra ellas. Porque al final creo que hay que dejar a un lado, a mi visión, esa parte de la religión. Estas personas son unas personas misóginas que generan ese abuso de poder con las mujeres y que es un ego masculino que la mayoría de los terroristas son hombres. Entonces, al final, creo que todo eso se tiene que ahondar y tiene que haber una responsabilidad social porque es algo que nos afecta absolutamente a todos y todas. Y luego, indudablemente, durante la película Hablas Árabe, que tú hablas árabe y Álvaro también. También, también. Cuéntanos cómo ha sido un poco este proceso. Pues mira, yo te puedo decir que Álvaro, el señor Álvaro Morte, que la verdad que es un lujo trabajar con él, estuvo cinco meses preparando el personaje, preparando obviamente el árabe de Latif Huidar, que es nuestro coach de árabe. Y yo, al pobrecito mío, yo me acuerdo que lo veía en el set de rodaje, que no paraba. Y hasta que un día le frené, le dije a Álvaro, por favor, necesito que pare, porque lo estás haciendo perfecto. De hecho, el otro día fui a ver la película antes de empezar la promoción, que me llevaron a una sala de cine yo sola. Le dije, oye, por favor, ¿puedo ir con mi hermana? O sea, tampoco quería estar sola. Y cuando terminó la película, lo primero que me dijo mi hermana fue, hostias, habla mejor árabe que yo. Y yo era como, bravo Álvaro, bravo. Pero la verdad que es un tío tan currante, y de hecho, él lo dice, que el personaje también, lo que le atrajo de este proyecto, era poder aprender y hacer un personaje que hable árabe, claro. Y tú también has tenido que modificar el dialecto o acento, no sé. Sí, yo por suerte, claro, hablo el de Arisha, que es el de Marruecos. Pero sí que es verdad que también en Marruecos se habla de distinta forma. Porque yo, por ejemplo, que mi familia, yo tengo una casa en Tetuán, el personaje de Melika, que es de Ceuta, Abdelatif, él es de Ceuta también. Entonces había momentos en los que me decía, mira, es que aquí la película es el A, tienes que decir el Qaf. Y yo de repente era como, me están liando, Abdelatif, vamos a frenar un poco. Pero luego también, claro, el árabe Fusha, que es sobre todo el árabe que yo hablo con Fariba, que es la que interpreta a la directora de la Brigada Hansa, pues también ese dialecto a mí me ha costado. Pero me he sentido también muy orgullosa y muy agradecida de poder adentrarme en este proyecto, que al final ya no me enriquece solo a nivel actoral, sino a nivel personal. Y habéis rodado, tengo entendido, ¿no?, en Casablanca y Marrakech. ¿Cómo ha sido también esa experiencia de volver a tu casa, a la casa de tus padres, al país de tus padres? Sí, yo la verdad que he sido muy feliz y hemos estado rodando en Casablanca y en Marrakech. Y mira, os voy a contar, yo el primer día que llegué a Casablanca, yo llegué un miércoles y yo rodaría el viernes. Y yo me acuerdo que dije, necesito el al-Hemm. Lo primero que voy a hacer es ir al-Hemm, quitarme toda la piel muerta, toda la suciedad, y entrar nueva al rodaje. Pero qué morro, ¿no? Pues la verdad que sí. Y de hecho, lloré. Porque claro, yo suelo ir al-Hemm en Marruecos con mi familia, y es el-Hemm del barrio, pero en este caso fui a uno de un hotel, que al final había una mujer que te limpiaba, te bañaba y tal. Y yo de repente, claro, estaba sola ahí en Marruecos, haciendo mi primera película de protagonista. Cuando me estaba lavando la cabeza, yo me puse a llorar, porque me volví a sentir como esa niña que cuidan y que limpian, ¿no? Y que te dicen, venga, sigue tu aventura. Y la verdad que ha sido un privilegio, sobre todo, rodar con un equipo de Marruecos y un equipo español, ¿no? Porque hemos tenido la suerte de que estos dos equipos se unan. Y a nivel audiovisual, yo creo que se ha enriquecido culturalmente, y ha sido un privilegio poder ver cómo el equipo técnico de un país u otro se entendían perfectamente, ¿no? Y estaban muy, muy a favor del proyecto, y yo me he sentido súper protegida y súper, no sé, agradecida. ¿Y quién es la Carmen Machi Marroquí? Vamos a ver, cuéntanos esto. Pues Mesh Doolin, que es una actriz que es muy famosa a nivel mundial, pero sí, sí, Mesh Doolin es la actriz, es como la Carmen Machi de Marruecos, y mi madre le hizo más ilusión que le mandes una foto con ella, que sabes que era protagonista de una peli. Pero la verdad que es una mujer maravillosa, me he ido a cenar con ella, tanto yo como Álvaro, y es una crack, la verdad, es una crack. Y nos decías antes lo que te apetecía, ¿no? Un thriller, experimentar con el género y tal. Y claro, viendo la peli, también me preguntaba la parte física, cómo ha sido para ti entrenar esa parte de actriz, ¿no? Que siempre va el cuerpo, indudablemente, asociado a la cara y a lo que habla una actriz, pero en este caso que tienes escenas como mucho más físicas, ¿no? Sí, sí que es verdad que yo, independientemente de buscar un físico, de una espía, digámoslo así, buscaba sobre todo sentirme fuerte, sentirme muy bien alimentada, tener mucha actividad en el cuerpo y muy ágil, sobre todo buscaba eso. Tuvimos la suerte, obviamente, de tener unos especialistas que son unos máquinas y la escena de la pelea, tuvimos una coreografía dentro de esa suciedad y toda esa pelea de entrañas y de rabia. Estaba muy bien coreografiada, obviamente, porque, claro, es peligroso. De repente me decía, bueno, mira, es que cuando tú vayas a pegar el puñetazo aquí, no solamente puedes pensar en la cara de la actriz, tienes que pensar en que está una cámara y era como, bueno, bueno, a ver qué rompo. A ver qué rompo. Yo, de hecho, no rompimos, pero le dimos a la cámara dos veces. Oye, tú decidiste ser actriz desde bastante pequeña. Sí. Y hiciste un casting para Ana y los siete. Así. Bueno, no lo llegué a hacer. No lo llegué a hacer el casting. Menos mal. No lo llegué a hacer. Yo tuve la separata en mis manos, pero no lo llegué a hacer. Y, de hecho, qué vergüenza, claro, yo en el colegio, voy a hacer un casting. Y entonces, claro, a los días, mi madre, que en ese momento, obviamente, no me quería llevar porque tampoco quería que su hija fuese actriz, yo le dije a mi vecina, era la que nos propuso el casting, por favor, llévame tú, llévame tú. Y al final no sé qué pasó, que esta mujer... Mi madre me dijo, cuando yo era más mayor, que alguien cercano a ella había fallecido, entonces había ido al entierro. No sé si es verdad, o sea, mi madre me enganchó para que no se quejaran. No lo sé. Pero luego la vergüenza del colegio de decir, ay, no lo he hecho. Y ahí dije, próximamente no digan las cosas hasta que no ocurra. Y esa pulsión tan de niña, ¿no?, de querer ser actriz, ¿la has mantenido siempre? Siempre. O con esta profesión también que es tan inestable en adolescente, ¿no?, va y viene o no, o siempre la has tenido esa convicción. Mira, siempre, siempre la he tenido y yo a los 16 años obtuve el grado escolar y empecé a trabajar y empecé a hacer prácticamente dinero para poder pagarme yo mi formación. Porque ahí entendí que si mis padres no me querían apoyar en ese aspecto, tampoco se lo podían permitir a nivel económico, dije, bueno, pues si lo hago yo, a ver qué ocurre. Pero sí que es verdad que en todos los trabajos que yo he tenido, siempre en mi intuición o en mí estaba esa cosa de esto es temporal. Siempre he creído mucho y siempre he querido tener también ese altavoz. Porque al final, al ser hija de inmigrantes, para mí también me genera esa responsabilidad y quiero que ya empecemos a generar esa cosa equitativa en el mundo audiovisual entre personas de otros orígenes. Yo me considero, soy una mujer española, he nacido en La Paz, en Madrid. Mis padres se conocieron aquí en España por separado. Pero agradezco mucho tener esta doble cultura, porque al final lo único que hace es enriquecerte. Pero sí que es verdad que de repente vas creciendo, te vas adentrando un poco más en la industria cinematográfica y dices, wow, aquí hay muchos intereses. Y a veces no te están valorando realmente por el talento o la formación o la responsabilidad que tú puedas llegar a tener con esta profesión. Porque yo he tenido la suerte también ahora de trabajar con Manuel Morón y lo hablaba con él y le decía, es que yo disfruto de esta parte artesanal, de este oficio. Entonces a veces me genera como ese contraste de querer buscar la igualdad en todos los aspectos y cuando hay ciertos temas, por ejemplo, que a mí me ha pasado mucho, yo he dicho con Gerardo, eso lo comenté, es que es un personaje árabe, me dijo, espérate, léete el guión. Claro, porque yo siempre lo he dicho, yo no solo quiero hacer personajes árabes. Claro que quiero hacer personajes árabes y obviamente si viene un personaje árabe con este thriller, con este guión y que es espía, me tiro de lleno. Pero a lo que yo siempre me refiero, que lo hago mucha gente, pero ¿qué vas a hacer de caucásica? Es como, a ver, un momento, lo que te estoy diciendo es que si tú, como señora que te pueda llamar Paula Sánchez, por ejemplo, puedes optar a hacer ciertos castings que se llamen Salima, Melika, Amina, porque ocurre en España, porque los hijos de inmigrantes o las personas nacidas en España, otros orígenes, no pueden optar a ese tipo de personajes cuando existen y estamos conviviendo con ellos a diario. Entonces, buscar esa equidad para mí es fundamental, es fundamental en esta profesión. Y a la pregunta, claro, vas creciendo, vas observando. A veces me canso de mí misma de decir, ostras, creo que tengo el mismo discurso todo el rato, pero luego digo, si no lo digo yo, hay un punto. Sí, pero también necesitas encontrar ese apoyo, no de solo gente que vive lo mismo que yo, sino la gente de la industria que diga, ostras, esto a mí no se me ocurrió. Entonces, vamos a intentar abarcar todos los temas porque todos somos personas y todos queremos sentirnos reflejados, visualizados en la pantalla y, sobre todo, que para mí es lo fundamental, generar ese debate en la población. Vamos. Total, porque además, no sé si te llegan muchos papeles estereotipados. A ver, estereotipados, ¿en qué sentido? Quiero decir que esto pasa mucho y pasa con todos los personajes que no son la mujer y el hombre, bueno, la mujer la ha costado también, pero la mujer y el hombre blanco heterosexual en Hollywood y en el cine español, cada vez menos, ¿no? Y cada vez se abre más. Si era homosexual, la trama tenía que versar sobre el horror de ser homosexual. Si era una persona racializada, el horror de ser una persona racializada. O sea, cuando una persona puede tener, ostras, no aprueba el examen. Ahí está. Que la trama sea una trama que podríamos compartir tú y yo. Ahí está. O no podríamos compartirla porque a cada uno nos pasarían cosas distintas, pero nos podrían pasar. Ahí está. Una comedia romántica. Exacto. Claro. Mira, hace poco me han ofrecido una comedia romántica. Eso. ¡Ay, qué bien! Pero yo con Gerardo también, ahora he hecho una serie que se llama El Clan Olimpia y, de hecho, estando en Marruecos, le dije, es que tengo unas ganas, de verdad, de hacer un personaje así como de toxicómana, de algo de verdad. Es que me apetece muchísimo porque me apetece adentrarme también en ese mundo y el por qué esas personas pueden llegar a esos límites, a esos lugares, ¿no? Y él me ofreció un personaje maravilloso que hago de una peluquera. Y le dije, tú sabes que yo tengo el título de peluquera, que muy poca gente lo sabe. ¿Tienes el título de peluquera? Tengo el título de peluquera. Esto está bien saberlo. Y nos ha cambiado mis dineríos en Navidad y con la cama. Así vas de bien el pelo. Bueno, esto no me lo echo yo. No, no, pero es verdad. Entonces, bueno, pues es un tema y es un tema que todavía a día de hoy hay que seguir indagando y hay que seguir informándonos todos, todos, todos. Porque me repitas, es que a veces digo, es que creo que me repito. No te repites, nos repetimos nosotros que te vamos a preguntar por él y te... Que no. No, pero sí que es cierto que él y te ha funcionado. Claro, para mi generación era el salir de clase. Entonces, pues Sergio Pérez Mencheta, Pilar López de Ayala, era una cantera de actores. Salieron de una serie que todos los jóvenes en aquella época veíamos enganchadísimos. Es verdad que no había redes sociales y eso era diferente. Y ahora sois otra generación que estáis haciendo un montón de cosas, un montón de películas, trabajando con directores y habéis salido de ahí. No sé cómo también, siempre os preguntamos, ¿cómo os lleváis también con ese primer exitazo? Porque claro, no es como sea la serie, sino lo que eso genera. Totalmente. Sí, sí, sí. A ver, ha sido, en mi caso ha sido delicado. Porque claro, yo al final, y de hecho a día de hoy, que han pasado seis años, yo tenía 24 cuando pasó todo el boom, era algo totalmente inesperado. Sí que es verdad que me acuerdo con Ramón Salazar, que algún día comentaba, me dice, bueno, imagínate. Y yo, no, no me quiero imaginar absolutamente nada con lo que vaya a pasar. Pero sí que ha sido un proceso que a día de hoy todavía me estoy construyendo en esa mina en que todo lo que me rodea, todo lo irreal que puede tener el que haya sido ese éxito a nivel mundial, esa cosa irreal, yo no quiero ser, no quiero estar conectada a eso. O sea, yo soy una persona que convivo con mis gatos, con mis amigos de toda la vida, con mi familia. O sea, soy una mujer muy reservada, soy una mujer muy natural, que si a lo mejor un día me invitan a un VIP, me voy al VIP con mi Mariana o con mi Laura, digo, Kari, vámonos para allá, pero yo me voy a bajar a la pista de baile a gozármelo. Entonces, esas esencias que a veces te quita el anonimato. Yo siempre lo digo, yo, si conociese a Leonardo DiCaprio o al Pacino, yo lo primero que le diría es, ¿cómo te llamas? Cuando tú no le preguntas a alguien cómo se llama, porque ya das por hecho, bueno, ya te sabes, obviamente, su nombre, pero no le das la oportunidad. Esa persona de poder decirte quién es, wow, es bastante heavy, bastante duro convivir constantemente con eso y sobre todo con pensar que hay una opinión pública o que se supone que hay gente que sabe algo de ti que realmente no sabe. Entonces, todo eso a mí me ha venido muy bien, obviamente, con terapia. He tenido la oportunidad, obviamente, también, que a nivel económico me lo puedo permitir y siempre es algo que digo que en las ciudades sociales espero que eso se regule de una manera totalmente honesta y posible para todos los ciudadanos porque es algo fundamental. Pero sí que hasta a día de hoy todavía lo sigo trabajando y yo no sé, no sé. Hay veces que extrañas o yo a mí misma me extraño la mina de los 23 años que era una leona, una leona que es verdad que no le importaba absolutamente nada. Y a veces parece, y dices, no, es que no me importa. Y luego vas a tu casa y dices, hostia, sí, sí, realmente sí que me importa. Yo mi padre, por ejemplo, cuando falleció hace cuatro años, yo recuerdo estar en el hospital que venía de rodar de élite, me fui a verlo y estaba fatal, bajé, estaba llorando y vinieron dos chicos, me pidieron una foto. Y yo dije, hostia, es mi momento más privado, íntimo, ni siquiera lo voy a poder vivir conmigo misma. Entonces en ese momento dije, no sé, esto es bastante más hardcore de lo que la gente puede llegar a pensar. Porque al final la gente se queda en el éxito, la fama, ¿qué es eso? Bueno, pienso yo. O sea, el éxito, la fama, es que mi madre esté orgullosa de mí, que me pueda permitir el cuidarla, el que mi familia esté tranquila y hacer personajes interesantes y que genere ese debate social. Lo otro queda en un segundo plano, pero vamos, muy segundo. Y ya para ir terminando, es muy interesante, después de esta reflexión sobre la fama, que después de esto también se pueden tomar diferentes caminos. Pero tú, por ejemplo, uno de tus intereses ha sido el teatro y la producción. Con lo cual es también hacer un trabajo de, bueno, vale, me ha venido esto, voy a intentar utilizar lo que tenga de fama, pero también voy a ir yo enfocando qué carrera quiero tener, qué artista quiero ser en la industria y abrir ese hueco. ¿Qué significa el teatro, esa faceta de productora para ti? Pues mira, el teatro, de hecho yo hice antes de élite, estuve en el CDN con Dentro de la Tierra, que es un texto de Paco Becerra y dirigido por Luis Luque, y yo ahí conocí a Julieta Serrano, yo trabajé con Julieta Serrano. Y claro, tener a Julieta Serrano, una mujer que en ese momento tendría 83, 84 años, que hubo una anécdota que de repente estamos en la escenografía, que era un invernadero, y se tropezó con el corcho que había, entonces Luis Luque le dijo, oye, ¿quieres que hagamos algo? Y Julieta Serrano, con la edad que tiene, con la carrera, le dijo, mira, esto es lo que hay, yo me adapto a lo que hay. Y claro, yo cuando vi esa respuesta, yo aprendí de la mejor. Yo quiero ser una Julieta Serrano, yo quiero ser una actriz artesanal, que se involucra, que está atenta a todo el mundo, que es honesta, buena, que cuando hay que decir las cosas se dicen, pero sobre todo que ama esta profesión. Entonces, para mí esos referentes, haber trabajado con ella, haber trabajado en el CDN, luego estuve en Mérida con Alejo Stauras haciendo Edipo, todas esas experiencias, a mí lo único que me cautivan de ellas es el hecho de decir, vale, mira, vas por buen camino. Ese momento de coger el café, irte por la mañana a ensayar durante seis, siete horas, eso no tiene precio. Entonces, yo espero, y tengo también ahí una propuesta de teatro muy interesante, y quiero obviamente embarcarme en el teatro, porque es algo que va conmigo y que yo disfruto muchísimo haciendo. Y luego, obviamente, la productora, cuando pasó todo el tema de la pandemia, yo estaba en un momento, creo que como todos, que frenas, y de repente piensas todo el rato en el futuro, y de repente el futuro ya no existe, a ver qué pasa ahora. Y yo cuando salí dije, siempre he querido ser dueña también de las historias que yo quiero contar, o de los personajes que a mí me gustaría que se interpretasen, mujeres con una historia, con un bagaje, con una edad, mujeres de otros orígenes. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a contar historias y vamos a empezar a proponer a esas productoras y a esas plataformas que están ahí, que estamos aquí, y que se pueden contar historias que realmente el público, tanto femenino, masculino, independientemente de, van a disfrutar y van a entender, porque se nos tiene que ver, se nos tiene que ver y se nos está viendo, pero obviamente falta, y hay un trabajo en el que tenemos que estar acompañados absolutamente todos y todas. El otro día hice una entrevista, me dicen, ¿tú eres feminista? Obviamente, no por nada, simplemente porque el feminismo, en vez de estar buscando la connotación absurda, que es lo que se provoca y lo que pretenden, de repente digo, si es que lo único que significa es que es la búsqueda de igualdad entre el hombre y la mujer. Yo no quiero nada más. Si yo tengo 10 años de profesión y tú también, que te paguen lo mismo y a mí. Es eso, no hay más debate. Pues fantástico acabar así. Nosotros también somos feministas, así que bienvenida que te den papeles de toxicómana y de todo lo que tú quieras. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.